Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Pep Guardiola a día de hoy es el mejor entrenador de la historia del Barcelona. Culé desde la cuna. Ganó en una misma temporada el sextete con el Barça, que solo el Bayern logró igualar recientemente esa gran hazaña. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al entorno de Guardiola informa que Pep va a confirmar en breve una brutal noticia para el Barcelona. Se trata del fichaje de un auténtico crack por el Barça. Ese crack es nada más y nada menos, atención, que Bernardo Silva. El astro portugués ya tiene decidido abandonar la ciudad de Manchester este verano y Guardiola le va a dar facilidades para cumplir su sueño y jugar en el Barcelona. No se descarta un trueque a pelo con Frinky de Jong, el cual Pep está muy interesado en tener en sus filas la próxima temporada en el Manchester City. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.